No hace falta una estrella fugaz Infatigablemente errante y sin paz Deambulando en un laberinto moraz Buscando antimateria donde descansar Perdida en el más allá No hacen falta galaxias sin sal Ni las lluvias del hambre en Apal No hace falta un hombre en la cruz Ni una tumba de oro sin luz Hace falta tu mano en mi faz La caricia que me hace vibrar Tu sonrisa que me hace brillar Tu barca invisible en mi mar Tu real en el pez de mi amor Tu amor Tu amor Tu real en el pez de mi amor Tu amor Tu amor Tu amor Gracias.